F de X igual al alabarismo neperiano de raíz de X. La derivada sería... Con la regla de la cadena, primero derivo el alabarismo neperiano. 1 partido raíz de X. Luego derivo raíz de X, que sería la derivada más partido 2 raíz de X. Raíz de X por raíz de X... ¡Ah, verdad! No, 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 no. Dice, ese lo son que estalló.